El fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Una de la tarde, seis minutos, señores y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Pulso del Fútbol, que originamos hoy desde la cabina del Estadio Metropolitano en Barranquilla, en compañía de don Rafael Villegas, previo a lo que será nuestro trabajo periodístico, con el relato del Tato Sanín, los comentarios de San Augusto Londoño, de Hugo Villera, Rafa Villegas, Diego Rueda en la parte periodística, todos los equipos técnicos y humanos, a partir de las dos de la tarde del juego entre Colombia y la selección de Uruguay. Ya hay unas dos mil, tres mil personas en el Estadio Metropolitano, hay un calor infernal, estamos hablando de treinta y cuatro grados a la sombra, estamos hablando de una sensación térmica dentro de la cancha, cercana a los cuarenta, cuarenta y dos grados, esto es un infierno, hemos tenido que caminar cuatro o cinco cuadras para llegar hasta la cabina, y la verdad que vamos a sufrir, todos, los colombianos, los uruguayos, los aficionados, los árbitros, todo el que esté por acá va a sufrir hoy de la temperatura. Don Rafael, ¿cómo le ha ido, señor? ¿Qué tal, Iván? Saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso, sí, tremendo calor. Claro que yo esperaba más ambiente, ¿no? La verdad es que esperaba. Está muy temprano. Sí, y además es día viernes, día laboral, a pesar de todo, por más que juegue la selección Colombia, por más que haya horarios especiales y todo, pues seguramente hay mucha gente todavía laborando, pero si hay un calor impresionante, Iván, y se siente la humedad, ¿no? Se siente. Esta mañana hablaba con un periodista uruguayo muy temprano, y le dije lo del tema del calor, y me dijo, sí, pero no se vaya a equivocar con algo, ¿ah? Muchos de esos muchachos que vienen de Europa están también en el verano europeo, no se vaya a equivocar con ese tema del calor, pero bueno, esperemos, con calor o sin calor, esperemos que el Colombia haga la tarea, porque hay que hacer la tarea hoy. ¿Sí o no? De eso se trata, ¿no? De hacer la tarea y de hacerla bien. Hay que hacerla. Voy a ir primero con Diego Rueda. Dale. Para conocer de Colombia, podemos hablar algunas cobitas de Colombia, aunque también podemos meter algunos correos, ¿no? Pero vamos preparando los correos. A ver, don Diego, vamos alineando a Colombia, vamos teniendo noticias sobre el equipo de Colombia. Don Diego, lo escuchamos. Diego Rueda, y en el pulso del fútbol, va una. Bueno, arranquemos entonces con noticias. ¿Con noticias o con correos, Iván? Con correos, con correos. Bueno, hay un correo muy largo, de un señor que dice que por favor no lo vamos a identificar al aire, pero él se muestra molesto, parece que con un tratamiento que se le dio en el hotel donde está hospedada la Selección Colombia, pues a la gente que llegaba a saludar a los muchachos de la Selección, incluso él que trabaja, tengo entendido, en un sector ahí del hotel, pues le costó hasta trabajo poderse tomar una fotografía con Radamel Falcao García, y hace una serie de quejas en relación a lo que ha sido el comportamiento del gerente de la Selección, que el gerente de la Selección es una persona muy osca, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Simple y llanamente lo traigo a colación. Es bastante extenso el correo, donde habla de que la Selección es de todos, y no solamente de un grupito de personas, de un grupo de la Federación, o del gerente de la Federación, no, que la Selección es de todos. Edwin Vargas nos habla, dice, considera que usted queda falta de tres fechas para la Selección Colombia, lo que resta de este año, si no se logran los objetivos, debe haber cambio de timonel para el próximo año. Yo no me quiero meter a anticipar si habrá cambio, si no habrá cambio, sé que si el señor Peckerman no consigue los resultados, pues inmediatamente comenzaremos todos a pensar en lo mismo de siempre, que este es un proceso muy costoso, que nos han dado los resultados, y por lo tanto, sin seguir invirtiendo, vuelvo y repito lo que dije sobre el tema. Al señor Peckerman no se le contrató para un proceso. El proceso es una cosa, un proyecto es otra. Un proceso es algo a largo término, un proceso sería, si le dijéramos, venga, encárguese de la Sub-23, de la Sub-20, darme un equipo para el Mundial de Brasil, perdón, para el Mundial de Rusia, y entonces le damos todo ese tiempo, ese es un proceso. Un proyecto es, señor Peckerman, venga, agarre la Selección, vamos colgados, clasifíquenos a Brasil. Ese es un proyecto. Y a él se le contrató para un proyecto, en el momento en que no haya nada que hacer con el proyecto, pues habrá que tomar alguna determinación. La pregunta sería, ¿ese proyecto, como usted lo dice, va hasta el último partido de la eliminatoria, o ese proyecto va hasta donde Colombia tenga algún tipo de posibilidad? Porque es que, hombre, si Colombia no saca los resultados de estos nueve puntos que tenemos, de aquí para arriba, no saca los resultados, pues hombre, lo que uno podría pensar es que el señor Peckerman termine, pero hay que cumplirle el contrato hasta cuándo. Pero, ¿por qué me pregunta a mí? Pregúntale al señor Bedoya, al señor Bedoya, al señor Yesurún, los consiguen en el segundo piso, aquí del Metropolitano, vienen. Hay que preguntar. Miren, no les va a entrar el calor, no van a tener nada que ver con la hinchada, ellos entran por tribuna especial, con palco especial, ¿por qué me pregunta a mí? Bueno, es que yo sufro el mismo calor sur. Entonces, no, pregunto eso porque me parece que esa es la pregunta, es decir, ¿hay que cumplir el contrato hasta cuándo? Sí, porque el señor puede... Y falta saber la indemnización si no se cumple el contrato. Por eso, entonces el señor puede terminar y dice, listo, yo termino, pero a mí me pagan hasta el último peso. Yo lo que quisiera saber es si el contrato tiene una cláusula de indemnización en caso de que no se termine, o si el contrato sencillamente permite que después de algunos resultados, si no se dan, pero yo lo invitaría a que pensáramos en positivo. Digamos que hoy podemos ganar, vamos a ganar, y que el proceso, el proceso no, el proyecto va a comenzar a darse. Pensemos así. Sí, no, indudablemente. José Daniel Balbuena Álvarez dice, amigo del Pulso, mi pregunta es un deseo porque los amarios y en general los que sentimos en lo más profundo la actual situación, el estado deplorable en que se encuentra el estadio Eduardo Santos de Santa Marta, por decir lo menos, es un reflejo de lo que en general se vive con el equipo bananero. A don José Daniel Balbuena, muchas gracias. Entonces, ratifico la información que dimos en estos días en el Pulso, el Unión Magdalena irá a jugar a Riohacha a partir de enero del año 2013, a lo largo de un año, porque al estadio Eduardo Santos de Santa Marta le van a invertir algo así como 3.500 millones de pesos. Eso es lo que hay en este momento en el papel para remodelar el estadio y para que Santa Marta tenga un estadio, un estadio digno, porque por Santa Marta sí que ha pasado el fútbol y sí que han salido buenos jugadores de fútbol. Claro que en Colombia se ha perdido tanto el respeto a la historia que... Ya cualquiera pasa por encima de ella, pero recordando Santa Marta, los Arángos, los Palacios, los Valderrama, tanto jugador bueno que salió de Santa Marta. Yo recuerdo toda esa época del 68 cuando la Unión Magdalena fue campeón, el único título que tiene el cuadro Unión Magdalena de la ciudad de Santa Marta y tanto jugador grande que ha pasado por allí. Mire, la situación de Santa Marta es tal que me han dicho que hasta la estatua que le hicieron al pibio Valderrama está totalmente deteriorada. Y pensar que hubo un vicepresidente de la República que se decía que era defensor de Santa Marta. En todas cosas, alguna vez leí algo que me decía, mire, el señor Francisco Santos y el señor Juan Manuel Santos, actual presidente de la República, pregunta que ese es el estadio Eduardo Santos. Era su abuelo. Nada menos que su abuelo. Y no han hecho absolutamente nada por el estadio, ni el señor Pachito Santos que se fue, o el señor Juan Manuel Santos que es el presidente de Colombia. O sea, a ninguno de los dos le ha dolido el estadio que lleva el nombre de su abuelo. Claro. Ah. Y yo diría que al fútbol colombiano le debe doler la situación de la Unión Magdalena. ¿Cuánto hace que el Magdalena está en la B? ¿Cuánto hace que el Magdalena tiene una cantidad de situaciones que realmente desdicen mucho de una historia, de un departamento, de una liga y de un equipo como el Unión Magdalena que fue grande en el país? Porque llegó un momento en que la Unión fue grande en el país, fue protagonista en el país. El verdadero Chile de Borjo, escribe Miguel Pavés y nos dice que Chile no vio hace 7 años, hincha de la Universidad de Chile. Dice que en estos días Arturo Vidal demostró, dijo que quería jugar de volante, pero que Borji lo va a poner de defensor, que Marcos González, Osvaldo González, Pepe Rojas, adelante de ellos estaba Charles Aránguiz. En fin, que el señor ha demostrado ser absolutamente enemigo, ser absolutamente enemigo del equipo de la Universidad de Chile. En fin, vamos a ver con qué nos sale Chile, ya ha dado una formación provisional, la que arriba tiene muy buenos jugadores, tiene arriba a Suazo, tiene arriba nada menos que a Alexis Sánchez, no, hay posibilidades, ese equipo es muy bueno, por algo va ahí al frente. Iván, mucho, mucho mail sobre el tema de las declaraciones del papá de Falcao García. Por ejemplo, Pierre Michel pregunta que qué opinamos de esas declaraciones, que si fueron inoportunas o no. Lo que sí le quiero decir, Iván, y yo sé que usted lo revisó en la prensa, es que esa declaración, pues, ha sido titular en los diferentes diarios deportivos de España, por no decir del mundo, pero sí de España, en relación a lo de Radamal, y hay una serie de análisis de lo que ha sido y el trasfondo que puede tener ese tipo de declaración, análisis que van desde los padres quieren lo mejor para sus hijos, hasta no importa lo que diga el padre, lo que importa es lo que diga Falcao, es decir, se llenan páginas, y es más, le sacaron hoy un video a Radamal Falcao, cuando jugaba en River, manifestando que los dos mejores equipos, o los equipos a los cuales él quisiera llegar, eran el Madrid, y el equipo del Milán. Sí, yo lo único que le digo es que le ha hecho daño, le ha hecho daño a Radamal Falcao, porque primero que todo, el solo hecho de decir, admiro al Madrid, quiero al Madrid, se llenó de todos los enemigos, convirtió en todos los enemigos, a los del Barcelona. Y segundo, a los mismos del Atlético de Madrid, es decir, yo creo que el papá tiene que pensar en lo que dice, estarse calladito, y dejar que el hijo vaya decidiendo sobre el camino, me parece inoportuno, totalmente inoportuno. El que tiene que hablar es el hijo. Escribe Carlos Méndez, sobre el artículo de la revista Dinero, sobre la situación financiera, dice, no es extraño que de los cuatro equipos sancionados por las supersociedades, tres de ellos sean parte del grupo de equipos con cifras positivas. Cabe recordar que la sanción fue precisamente por no presentar a tiempo la situación financiera. Y dice, creo que era de esperar encontrar a Nacional el grupo de cifras negativas, luego de la gran inversión para afrontar la Copa Libertadora y su fracaso absoluto. Todo parece indicar que ni con la venta de Dorlan cuadraron caja. Fabián pregunta, un tema bien interesante, Rafa y oyentes. Dice, no les parece muy raro, que Valdez esté por encima de Zapata. A mí me parece injusto, Zapata siempre lo han llamado, aguanta siempre en el banco. Yo la pregunta la haría diferente. No le parece a usted muy extraño. Que Zapata no tenga chance, como Hernández Arío, no tenga chance como titular, después con Lonel, no tenga chance ahora con Peckerman. No será que estamos sobrevalorando a Zapata y que ahora la verdad los técnicos lo ven y dicen, aquí no hay tanto, porque debería ser el titular sobre el papel, porque Valdez es la primera vez que llega a la elección y sin embargo Zapata, que lleva tres años trabajando con la elección, que viene del ciclo de Lara, no es titular. Entonces, o Zapata no es bueno, definitivamente, o algo pasa con él. Sí, lleva un recorrido y por el recorrido se le debería respetar la posibilidad de ser titular en el momento de una emergencia. Bueno, esto lo mandó golyfutbol.com por eliminatoria, Peckerman es el primero en dirigir en el metro, eso ya lo habíamos manifestado, pero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del año 46, el entrenador fue en seis juegos, el peruano José Arana Cruz, por allá, en 1946. Pregunta José Lucas Brito Pimienta, si el clima ardiente de Barranquilla solo afecta a jugadores uruguayos, el plantel colombiano está conformado en su 80% por jugadores que milita en Europa, el calor es para todos, el calor es para los árbitros, para nosotros, para el público, para los uruguayos, ya vimos, aquí jugamos contra Argentina y Argentina corrió más que nosotros, vamos a ver si hoy logramos que se queden los uruguayos y no nosotros, ¿no? Lucho Camargo y muchos otros han mandado email preguntando por la alineación de la Selección Colombia, que si no hay mucho misterio en este tema, que ni siquiera porque tuviéramos los supercampeones, dicen que ojalá esto no sea pues un mal augurio, tanto misterio para la selección o para la formación del equipo nacional de Colombia. Bueno, vamos a esta pausa y volvemos en el pulso del fútbol, señoras y señores, y vamos ya con informes de lo que será la jornada de hoy, de toda Sudamérica, donde hay partidos a jugarse. Herramientas Weldon presenta en el pulso del fútbol la mejor jugada de la fecha. Hay algunas cosas hoy en el transporte de la gente hacia el estadio metropolitano que vale la pena destacar, no tendremos parqueadero, la gente tiene que venir en vehículo público, tiene que venir en buses, en taxis, así que la congestión va a ser impresionante, hasta esta hora, una de la tarde, 23 minutos, no se ve la cantidad de público que se esperaba, estamos a dos horas del partido y el estadio, ahora también es cierto, Rafael, que a esta hora la gente se queda afuerita porque qué sol. Sí, hay que quedarse en la sombrita, en la sombrita y eso que en la sombrita y todo, el calor es impresionante porque no hay brisa, no hay absolutamente nada de brisa, tú estás quieto. Vamos a conocer la formación posible de Colombia, la que tiene hasta ahora don Diego Rueda, porque el señor Peckerman ha dicho que la entrega como acostumbran casi todos los técnicos a pocos minutos antes del cierre de la planilla. A ver, Diego, lo escuchamos con la formación de Colombia. Iván Rafael, a todos los oyentes de Caracol, muy buenas tardes, siempre acompañando al equipo colombiano que ayer realizó su último entrenamiento, el técnico José Peckerman apenas a las 2 y 30 entregará la nómina oficial, por lo que hemos investigado, hemos visto, hemos dialogado, el equipo formará con Ospina, está confirmado, ayer lo dijo José Peckerman, por los costados, Camilo Zúñiga, lateral derecho, los dos defensores centrales y capitán Amaranto Perea con Carlos Valdés, otros nos gusta más Cristian Zapata, el técnico se decidió por Carlos Valdés, por izquierda Pablo Armero, en la línea de volantes, Edwin Valencia, Freddy Guarín tiene un problema del virus que no le ha dejado trabajar, entonces con Edwin Valencia y Abel Aguilar que está en un gran momento en el Deportivo La Coruña con James Rodríguez, Magneli Torres y en el frente de ataque Teófilo Gutiérrez y Falcao García, se quiere tener el grupo de volantes muy cercano a Falcao, esa es la idea del técnico José Peckerman y darle mucha salida a los laterales sin descuidar que Uruguay le va a tocar el balón por las bandas lo va a intentar hacer daño por los costados, un tema que siempre se habla muchísimo es la parte física, ¿Cómo se debe manejar? ¿Quién va a sacar ventaja? Panamá recibió a Uruguay estos días en la semana, Colombia desde el domingo y lunes tuvo a todos sus jugadores, uno de los especialistas, el preparador físico uruguayo Esteban Gesto y trabajando en el Junior de Barranquilla. Bueno, a nivel de la medicina deportiva se habla de no menos de 15 a 20 días para aclimatarse a una temperatura y una humedad en lugares donde no haya es decir, a nivel del mar como es esto, se habla de 15 a 20 días, no se habla de 3 o 4 días. ¿No va a influir ni a pesar en ninguno de los dos equipos? La aclimatación que está haciendo Uruguay es breve por razones obvias, igual que por razones obvias Colombia todavía recibió jugadores en el día de ayer, o sea que 4 o 5 días el organismo no va a aclimatarse tan fácilmente. Profe, ¿y cómo lo va a manejar el jugador entonces esta situación? Porque en los últimos partidos por ejemplo Colombia resultó cansarse más que los visitantes ante Argentina y Venezuela. Controlar mucho la rehidratación previa en las últimas horas y sobre todo en las dos últimas horas. ingerir una bebida que contenga sales adecuadas como todo el mundo conoce alrededor de 600 centímetros cúbicos 600 mililitros en las dos últimas horas tomadas paulatinamente en las dos últimas horas. Después es importante que el árbitro dependiendo de la situación otorgue en la mitad de cada uno de los tiempos un instante para la rehidratación de los jugadores. También de ello seguramente cada cuerpo médico eso todo el mundo lo sabe y está entrenado los quinesiólogos y todo el personal auxiliar está entrenado para acercar permanentemente rehidratación al borde del campo y también es muy adecuado que también lo hacen y no es ninguna cosa nueva el enfriamiento durante el intervalo se emplean ventiladores se emplean toallas húmedas heladas se emplea hielo es decir se trata de bajarle la temperatura corporal a la persona en el intervalo Colombia tiene prevista su llegada al metropolitano faltando 15 minutos para las 2 de la tarde estadio que va a estar lleno no es más Iván Rafael seguimos al lado de Colombia gracias Diego es decir en 25 minutos debe llegar la selección colombiana de acuerdo a este informe muy interesante lo de gestos sobre la forma de rehidratar el equipo en el intervalo indudablemente Iván porque todo esto es científico ya no es simplemente lo que a mí me parece o lo que no me parece sino lo que científicamente está comprobado me parece muy bien así como se habla de una adaptación a la altura también hay que hablar de una adaptación al calor y él está hablando de una hidratación previa de una hidratación durante el juego y es lo que dice el árbitro puede parar el partido en dos momentos dados precisamente para para rehidratarse no solamente los jugadores sino también el árbitro porque es que para el árbitro para el árbitro también es muy duro es muy fuerte acá el tema y es tan duro para nosotros que vamos a hacer una pausa para descansar tomar un poco de líquidos dejarlos que ustedes descansen y ya volvemos donde vamos a comentar de la selección Colombia este es el pulso del fútbol Calidad garantizada al mejor precio Caracol Radio 100.9 FM Bogotá Caracol Radio más compañía en el pulso del fútbol el jugador que está en todas como Supergiros que tiene más de 4.000 oficinas en toda Colombia pues hombre Rafael al que le va a tocar estar en todas es a Edwin Valencia el volante de marca porque miro de ahí para adelante y veo un equipo lleno de volantes de talento ofensivos pero con muy poca marca y Edwin Valencia es el único que aparentemente representa una posibilidad de recuperar la pelota si el equipo se confirma como nos lo dio Diego Edwin Valencia Abel Aguilar Magnelli James Falcao y Teo Filo Gutiérrez es un equipo muy ofensivo de un carácter muy atacante pero milérico y no va a tener recuperación y a Edwin Valencia le va a tocar trabajar por todos claro lo que los técnicos llaman ahora es un equipo que parece no tuviera equilibrio este equipo dale en plan de que no tiene equilibrio es un equipo para salir a atacar el problema es cuando pierde la pelota como nos vamos a defender y yo me pongo a mirar la formación de Uruguay y Uruguay por lo que yo veo va a superpoblar la zona de mitad de campo respondiendo a algo que le he escuchado también a los jugadores uruguayos vamos a intentar tener la pelota vamos a intentar tener la pelota y que el tiempo corra Uruguay puede colocar en esa zona medular puede colocar a seis jugadores a los dos Pereira a Diego Pérez a Areva Los Ríos a Diego Forlán y al Cebollita Rodríguez es decir intentar hacer superioridad numérica ahí en la mitad del campo va a ser bien interesante mirar cómo Colombia va a recuperar la pelota cuando no la tenga ahora nadie podrá negarle al señor Peckerman que ha salido con dos jugadores de Barranquilla para darle gusto a la gente en la ciudad que haya dos barranquilleros y que haya salido con un volante 10 y que haya salido con dos delanteros nadie podrá decirle usted es un miedoso ¿no? él va a decir yo jugué la que la gente quería y como la gente no entiende de equilibrios en la gran mayoría a la gente le interesa y cree que el fútbol se hace atacando masivamente pues la gente va a quedar feliz sobre el papel es una alineación para el pueblo sobre el papel es una alineación para la gente ahora es una alineación que tiene algo de táctica no sé no sé mire cuando iba entrando al estadio me encontré con un técnico de fútbol y le dije yo ¿cómo vamos tal? ¿cómo ven la situación? dijo vamos a ver que sale vamos a ver que sale este equipo no lo hubiera planteado jamás un tipo como Hernan Darío Gómez este equipo no lo hubiera planteado jamás otro técnico que no fuera Peckerman que en ese momento quiere congraciarse con todo el mundo y bueno es su carta vamos a respetársela en la carta de Peckerman se va a jugar esa y vamos a ver cómo lo sale pero vamos a ver que sale ahora yo le digo una cosa si de entrada Colombia marca un gol esto puede terminar en un carnaval para Colombia puede terminar en 4-5 ya claro si ellos se desequilibran pero va a ser difícil de entrada y sobre todo vamos a ver que pasa con el transcurso de los minutos claro porque si pasa el tiempo y no conseguimos el gol esto puede terminar siendo muy duro para nosotros pero ahí le damos papaya a la gente que dice esto no lo llena nada cuando ponen delanteros cuando no ponen 10 y no ponen delanteros dicen ah pero llenamos esto de mediocampistas cuando ponen delanteros y ponen un 10 también se quejan porque no hay volantes de marca entonces le gusta a la gente le están dando gusto a la gente y van como todo en la vida equilibrio como dicen los orientales el camino del medio equilibrio no se trata no se trata esto de llenarlo de delanteros y dejar el equipo flojo atrás ni se trata tampoco de llenar eso de defensa y no atacar no, equilibrio bueno señores hay fútbol hoy Ecuador Bolivia juegan a las 3 de la tarde Alin Roberto nos tiene el informe para el pulso del fútbol a ver Alin hablemos de Ecuador Bolivia un gran gusto saludarlo mi estimado Iván aquí estamos en la capital Ecuadorianos para contar todo el detalle acerca de la selección de Reinaldo para enfrentar a Bolivia 16 horas está previsto el compromiso olímpico a Tahualpa el técnico tenía alguna sobre Fritz Omerazo por un problema muscular el jugar Fritz Omerazo no es el problema y la formación quedó prácticamente con la presencia de Alexander Domínguez en la portería los defensores Juan Carlos Paredes Fritz Omerazo Jairo Campos y el Walter Ayoví los volantes Luis Fernando Zeditama Alejandro Castillo Luis Ansonio Valencia quizás la estrella la figura de esta selección con Jefferson Montero Elemento que actualmente milita en el Morelia los atacantes Narciso Mina tiene 20 goles en el torneo local con Jaime Ayoví quien usualmente tiene la posibilidad de jugar muy por dentro en el área de este equipo por lo menos de esta formación que ha preparado el estratega Reinaldo Lo cierto es que el Estadio Elemento de Atahualpa tendrá la asistencia de aproximadamente 35 mil personas hubo una ordenanza que ha incomodado mucho al aficionado sin embargo pues la capacidad usual de este escenario de 40 mil personas ahora se reduce a 35 mil espectadores la selección boliviana con el técnico Javier Azcargorta la arribó sin ningún incontrol usted reconoció el Estadio Olímpico Atahualpa por cierto Iván usted debe tener una idea de lo que ha sido la cantidad de este escenario deportivo hoy no luce en ciertas condiciones hay un desfrío total y hay responsabilidad habrá que obviamente buscar la persona quien no le ha puesto la atención obviamente para tenerlo en ciertas condiciones decía que Bolivia va con Hugo Suárez en la portería los defensores Luis Méndez Ronald Valdes que es el capitán del equipo boliviano Luis Gutiérrez y Cristian Vargas los volantes serán José Lava Pedro Azogue José Luis Chávez Gualberto Mojica y Mauricio Saucedo y un hombre en punta Marcelo Martins Moreno ese es el equipo boliviano rival de Ecuador para un compromiso que es decisivo la selección ecuatoriana se encuentra muy pero muy motivada antes de este compromiso obviamente hubo preocupación por la lesión de Cristian Vargas pero el tema ha sido superado luego Ecuador deberá viajar para enfrentar la selección uruguaya aquí está el programa entonces en cuanto a la selección de Reinaldo Rueda mi estimado Iván y a todos los oyentes de Caracol Radio con el gusto de siempre alguien robar todo gracias Aline Ecuador Bolivia tres de la tarde hay algunos datos interesantes Bolivia ha hecho prácticamente que el punto perdón Ecuador ha hecho prácticamente que el puntaje perfecto ahí en la cancha de la Atahualpa hoy sale por tres puntos que le darían doce lo de Cristian Benítez va a ser muy duro para el equipo ecuatoriano lo mismo de Cristian Novoa que no van a estar por suspensión ahora sabe que me llama la atención en Bolivia la renuncia de Pablo Escobar a la selección boliviana el cambio el desentablado cambió Azcagorta cambió totalmente la nómina y también está la ausencia del Cides Peña dentro de este equipo lo de Pablo Escobar digo me llama la atención porque Escobar fue el que dijo que se iba que se iba del equipo después de que fue héroe del partido de Bolivia frente a Paraguay Argentina Paraguay un poquito más tarde Sergio Ganesqui desde Buenos Aires perdón desde Córdoba donde llueve torrencialmente nosotros con este calor a ver Sergio hablamos de Argentina Paraguay para el pulso querido Iván Mejía compañeros de Caracol amigos de Colombia como siempre encontrarme con ustedes es un placer y hoy es un día muy especial para la Argentina y fundamentalmente para la provincia de Córdoba que ya es el primer dato novedoso porque Argentina no jugará en la cancha de River en el Mítico Estadio Monumental sino que se muda a lo que aquí llamamos el interior del país a la docta a la provincia de Córdoba llamada así la docta por universidades muy precoces que fueron gestionándose como embrión de la sabiduría del pueblo argentino del estudio allí en Córdoba entre sierras entre pasión y entre muchos hinchas que como decíamos concurrirán desde las provincias aledañas a Córdoba como por ejemplo San Juan San Luis Mendoza todo el interior de la Argentina seguramente estará cerca para mimar a sus caras y para tratar de obtener y observar un triunfo de la Argentina eventual teórico ante un equipo paraguayo que históricamente ha sido complejo para el fútbol argentino en general y para todo tipo de competición sudamericana en particular así que vamos a ir desgranando cómo van armados cómo es el dibujo de los equipos y las individualidades de Argentina hoy 20 días para nosotros arrancará Iván con Romero Campañaro Federico Fernández Garay y Marcos Rojo Gago y Braña Gago más Dupil con la pelota Braña directamente un combatiente del mediocampo Ángel y María como compás del sector izquierdo Messi Laveci e Higuaín será el trípico ofensivo Messi Laveci Higuaín los que tratarán de perforar y de abrir y de encontrar espacios en la defensa paraguaya el equipo Albirrojo que prácticamente estrena entrenador en este tipo de partidos oficiales que es nada menos que el uruguayo el pelucho formará con justo Villar en el arco Vicky La Silva Alcaraz y Richard Ortiz Víctor Cáceres Cristian Riveros allá el argentino nacionalizado paraguayo Jonathan Favro ex Boca Juniors un zurdo de buena chancada que jugará arriba junto a una especie de duda que tiene Paraguay o bien el anhelo o bien Santa Cruz que en su paso por el fútbol alemán ha ganado en una especie de perforar el césped con buena presencia y con potencia así que ya está armado prácticamente el currículum y el armado de los equipos y resta saber cómo responderán Messi y sus voces cómo pueden llegar a frotar la lámpara de Aladino el genial Rosarino Lionel Messi muy cobijado muy contenido por Sabela y el grupo tratando de que esté cómodo Messi para que a partir de así fluya el fútbol argentino potencial hay jugadores ya que todos brillan prácticamente en lo mejor del fútbol mundial veremos si se produce el ensamble esperado estando a las condiciones Paraguay en teoría no llega en su mejor momento siempre es un equipo complejo de desentrañar porque tiene interés física y espiritual todo en términos deportivos pero veremos si hoy Argentina como la teoría más o menos nos parece sugerir logra desgrosar seguramente la postura firme del equipo paraguayo pero claro con jugadores como Messi como Di María como Higuaín hay ilusión hay esperanza para perforar la defensa paraguayo y que el equipo argentino le brinde una alegría al pueblo cordobés donde está si todo el Mario Alberto que empecé en Italia y al resto de la República Argentina gracias recordemos que Paraguay no pierde con Argentina hace 23 años en materia de eliminatorias y que Argentina esté invicto en todos sus partidos en Córdoba y que Wilson de Brasil será el árbitro como también tendremos árbitro brasilero aquí el señor Eber López 40 años preparador físico mejor profesor de educación física será el hombre que maneja acá este juego Wilson para el partido de Córdoba cerramos nuestra programación latisuramericana con Perú Venezuela Eduardo Flores desde Lima nos habla de Perú Venezuela bien Iván un placer saludarte aquí estamos desde Lima Perú y a todos los oyentes de Caracol Radio un placer saludar a la distancia bueno estamos viviendo lo que es la previa el compromiso que Perú va a jugar hoy frente a Venezuela hay mucha gente que está impaciente digamos pesimista hay de nosotros también y creo que con razón en ambas partes porque Perú hoy llega este compromiso afortunadamente sin lesionados no hay lesionados para el partido de Perú o ha venido sucediendo en jornadas anteriores la contra por decirlo de alguna manera en Perú es que varios de los que están anunciados para el equipo titular no pueden digamos tener ritmo competitivo porque en sus equipos no son titulares hablamos el caso específico de Raúl Fernández por ejemplo aquí en en el Misa de Francia han ofrecido hasta prestarlo a otra institución porque no juega esa es una contra Alberto Rodríguez que va a ser titular también hoy junto a Zambrano en la Saga Central no juega hace mucho tiempo es más en alguna oportunidad se le quiso contratar por parte del Deportivo de La Coruña y no pasó los exámenes médicos lo contrató Río A de Portugal y hasta ahora no tiene oportunidad de jugar igual sucede en la media cancha donde se anuncia una volante con Cruzado Ramírez en primera línea y un poquito más adelantado Vargas y Farfán y hay mucha gente que se pregunta ¿y quién marca en esa media cancha? será una cuestión de subestimación de Marcarián al equipo de Venezuela no se olviden que Arango José Hijas y algunos otros más pueden ser muy peligrosos para lo que Perú pretende y adelante la dupla puede ser Paolo Guerrero con Claudio Pizarro Pizarro tiene muchos detractores realmente porque lo acusan de su falta de compromiso que no es titular indiscutible en el Bayern y Paolo Guerrero está saliendo de una lesión y no ha jugado tampoco en Corinthians y Venezuela anuncia esta formación para esta noche vea va a ser el arquero Reni vea el arquero de Porlo Pou los cuatro de atrás podrían ser Rosales Viscarrondo Peroso y Sícero en la media cancha van a jugar Lucena Ángel Flores Arango y Seijas y adelante la dupla Salomón Rondón que juega en el Rubín Casán y Nicolás Fedor este es más o menos el panorama en cuanto a lo que es la selección nacional de Perú ante una Venezuela que ha venido confiado que ha venido dispuesta a ratificar lo que viene haciendo en estas clasificadores está en el quinto lugar y realmente se denota un ambiente grato aquí en el país para lo que puede ser este compromiso de Perú con arbitraje del uruguayo Martín Vázquez estadio lleno para hoy en nuestro estadio nacional y esperando obviamente que el triunfo favorezca y sonría a la selección peruana de la selección y estimado Iván dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giro se estaba lejísimo este es el pulso del fútbol de Caracol Radio con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez hoy arranca también la eliminatoria hacia Brasil 2014 en los grupos europeos y tenemos lo siguiente Gales contra Bélgica Moldavia contra Inglaterra Luxemburgo contra Portugal a ver si se le quita la tristeza a Cristiano metiéndole goles a Luxemburgo Alemania Belki Bulgaria contra Italia son partidos buenos hay un amistoso de España contra Arabia el niño Torres cumple su partido número 100 y hablando de eso Francia va a enfrentar a Finlandia y va a hacer el debut de Didier de Champs pero ocupan el equipo francés que Benzema lleva 3 goles en 17 partidos lo más va a jugar Italia el técnico Sechera Prandelli pues le ha dado el respaldo a los jugadores veteranos como Pirlo pero le ha dado el llamado a nuevos jugadores no llamó ni a Casano ni a Balotelli me llama también la atención que hay Holanda Turquía los holandeses pues el regreso de Van Gaal en la dirección técnica que han perdido en su debut contra el equipo de Bélgica Robben tiene un problema de cuadro gripal Van Persie va al banco y Ontelar es fijo en la titular buscando batir la marca de los 33 goles que tiene Johan Cruyff con la selección holandesa y este dato que me llamó mucho la atención Iván para cerrar José Antonio Camacho es el técnico de la China el técnico de la China perdieron 1-0 frente al equipo de Suecia pero lo traje a colación porque Camacho es el técnico de China leí hoy que había muerto Oscar el Coco Rossi si es jugador del equipo Atlético Nacional una gran gloria de Nacional por ahí en la década de los 60 un volante finísimo talentoso de muy buen pie tipo que jugaba muy bien al fútbol murió Coco Rossi Coco Rossi fue jugador de San Lorenzo de San Lorenzo vino al fútbol colombiano tres más rápidas hoy juega Brasil en Morumbí contra África del Sur es tratando de levantarle un poquitico la imagen a Manu Meneses y el martes jugará contra China en Recife en el estadio de Arruda más para que Manu Meneses se reconcille con la afición después de perder el título olímpico y una declaración que dio Carlo Angelotti el técnico del PSG que ha manifestado que él ve a este Barcelona más vulnerable en defensa y poco menos ofensivo que el equipo que tenía Guardiola pero que indudablemente pues sigue siendo un gran equipo este cuadro del Barcelona dos del Barça el Milan quiere hacer fábricas que parece dice está aburrido cosa que yo no creo y la segunda Avidal ya está próximo para volver en diciembre el caso de las siete vidas del gato la de Avidal le acaban de hacer un trasplante de hígado y va a volver a jugar al fútbol y está preparado para hacer eso si, bravísimo bueno Iván en este estadio la última vez que jugaron Uruguay y Colombia los uruguayos llevaron cinco y este dato dos veces que han jugado aquí por la eliminatoria han llevado ocho una el técnico era Pichón Núñez en la otra era Colador Fosati ocho les hemos hecho nos han hecho uno vamos a ver si se repite la historia y un dato final para irnos acá llegó Argentina con un invicto de treinta y tres fechas con Alfio Basile con Alfio Basile el día que le ganamos con goles del tren Valencia y con gol de Iván René Valenciano aquí murió ese invicto hoy llega Uruguay con diecinueve aquí puede morir ese invicto este puede ser el cementerio de los invictos y este es mi último dato en esta campaña Uruguay solamente ha hecho un gol un gol como visitante es un equipo muy fuerte en los goles como local pero como visitante solamente un gol llegaron los árbitros van de negro en este Lorca a esta hora en el Metropolitano comenzaron a cocinarse ya venimos ya volvemos acá se termina el pulso pero en pocos minutos estará el Tato Sanín presentando la transmisión de Caracol del juego Uruguay-Colombia Colombia-Uruguay desde el Metropolitano con todo nuestro equipo técnico de humanos mil gracias por el pulso hasta el próximo